Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna sondea el fichaje de Jairo Moreno, exjugador del Club León. Los guerreros del Santos Laguna siguen sondeando opciones para reforzar su plantilla de cara al torneo de apertura 2024, el primero en donde el entrenador azteca Nacho Ambriz podría estar desde la pretemporada, siendo la cabeza en el armado del equipo, palomeando cada uno de los fichajes de este mercado de verano. Uno de los primeros nombres que puso en la lista Ambriz fue el del lateral colombiano Jairo Moreno, futbolista que tuvo en su paso por la fiera del Club León, el cual termina contrato en este mismo verano con el Independiente de Medellín, por lo que la directiva de los guerreros ya estableció los primeros contactos. Pese al gran interés del cuadro albiverde, el fichaje de Moreno con el cuadro lagunero parece no lograr cerrarse, pues de acuerdo al reporte de Alejandro Tames, la negociación no ha llegado a un buen puerto y estarían prácticamente finalizadas. Ambriz tiene urgencia de cerrar la contratación de un lateral para su banda, pues en los últimos partidos tuvo que habilitar al juvenil Echeverría Mata, además de improvisar con Bruno Amione en su paso por la Liga MX con Pachuca y León. Moreno dejó registros de 14 goles y 14 asistencias en 146 partidos oficiales. Con Ambriz, Jairo registró 7 goles y 5 asistencias en la fiera, donde jugó 78 partidos siendo dirigido por Nacho, ganándose 11 amarillas y solo una roja por doble amonestación en poco más de 5000 minutos. El sudamericano fue campeón en la Conca Champions y la Liga MX con la fiera. Por otro lado, fichaje de Santos, Fernando Navarro pide chamba en redes tras quedar libre. Fernando Navarro no tira la toalla y todavía no piensa en el retiro, pues pese a quedarse sin equipo al terminar su contrato con la Franja del Puebla, En este verano, Navarrito busca continuar su carrera dentro del fútbol mexicano, al menos así lo dejó entrever con un curioso mensaje en sus redes sociales. Sin nada de pena, el experimentado volante dejó en claro que está a la espera de una oportunidad para seguir jugando en la Liga MX, por lo que pronto podríamos conocer el nuevo equipo del ex Club León y Toluca FC. Navarro tiene un extenso recorrido dentro del fútbol mexicano, vistiendo las camisetas del Pachuca, Toluca, Atlante, Tigres, Juan, Puebla y el Club León, donde jugó 259 partidos y consiguió múltiples campeonatos. Santos Laguna, una opción viable para Navarro. Con 35 años de edad, Navarro podría ser una interesante opción de refuerzo para el Santos Laguna, pues en los guerreros se reencontraría con Nacho Ambriz, el director técnico que más lo ha dirigido en su carrera, 141 partidos y con quien registra 14 de sus 31 goles y 20 de sus 47 asistencias. Ambriz y Navarro coincidieron en el Club León y los Diablos Rojos del Toluca. Navarro juega como mediocampista, mixto o pivote, posiciones en las que actualmente se desempeña Alan Cervantes, Pedro Aquino, Aldo López y Ronaldo Prieto. Por último, Carlos Acevedo amenaza con entrar a la política después de retirarse. Hace un par de años, Carlos Acevedo era puesto como el reemplazo natural de Guillermo Ochoa en la portería. Sin embargo, una lesión y la baja de juego lo han sentenciado en la carrera por la titularidad para el Mundial que se jugaría en México, Estados Unidos y Canadá. Ha sido tal su baja de juego que su futuro en Santos Laguna es una incógnita, ya que la directiva está dispuesta a venderlo en caso de que llegue una buena oferta. Mientras tanto, se ha enfocado con su actual equipo, pero este fin de semana se dio tiempo como millones de mexicanos para votar después de presentarse a las casillas. Acevedo concedió una pequeña entrevista en donde habló de todo, menos de fútbol, e incluso mandó un mensaje que sorprendió a todos, ya que señaló que no descartaría por meterse a la política una vez que termine su carrera como jugador. Fíjate que lo he pensado, lo he visto siempre y cuando tenga que ayudar a la gente y tenga que hacer un bien común a la sociedad. Por supuesto que sin duda aceptaría, no lo descarto para nada, y hay que ayudar al país y a la población, pero ante todo hay que prepararse primeramente para poder estar apto para acceder a un puesto de elección popular. No quiso profundizar más en el tema, pero Acevedo hizo un llamado a todas las generaciones que votaron por primera vez, mencionando que deben de ejercer su derecho al voto, sin importar de la ideología que seas, pero seguir por ese camino. Es una participación que ayuda a todos como país a unirse por un bien común a una causa. Todos tendrán un punto de vista muy particular, pero es importante ejercer el voto. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.